Señoras y señores, actitud libre, actitud que avanza, siempre, siempre con actitud. Siempre con actitud, vamos. En la bombonera, junto a Gustavo López, para vivir, para compartir con todos ustedes una nueva fecha del campeonato del fútbol argentino. Boca y el pincha, Boca y Estudiantes, cronómetro en cero. Y empezamos a compartir con todos ustedes ya los primeros 45 minutos aquí, en la bombonera de Boca y Estudiantes. Va saliendo ya con la pelota Roncaglia. Ahí la tiene Roncaglia, pelotazo largo, para que se venga el equipo dirigido por Almirón. Se mandaba al ataque por allá, Weigan la va rechazando el defensor Benedetti. Señores, ahí lateral, corresponde a Boca. Ya va saliendo con la pelota Fernández. Aquí la tiene Lecky Fernández, la va cambiando con su zurda para el colo barco. Primera pelota que toca el lateral izquierdo de Boca, se viene Barco. Lo tocaron a Barco en este arranque, cuando intentaba el colo de Boca. Había infracción, señores, era tiro libre. La falta fue de Godoy, será tiro libre, corresponde al conjunto Zaneice. Varela viene de 5, a la derecha X, a la izquierda Ramírez, suelto Romero por ahora. Ya le va a pegar a esa pelota Romero, al lado lo tiene Varela. Por afuera está Ramírez. La pide X Fernández. Pelota que vino ya para Ramírez. De pie está Almirón, de pie está Eduardo Domínguez. Aquí va entregando la barco, barco atrás para Valentini. Este la estaba dejando otra vez, ahora para Varela. Valentini, Barco y Varela. Chicos salidos del club, también X Fernández. La pelota venía, atraviesa ahora para el colo. Acá arranca Barco, pelota de barco. Se venía para Ramírez, pegó en el talón, toca Barco. Barco para Pipa, Pipa para Barco. Miró cómo empezó el Colorado, mete al centro. Ya lo van a aplaudir al Colorado. Sí, señor. En estos primeros minutos, siendo el lateral izquierdo del conjunto Zaneice. Se viene con la pelota a Scasíbar. La va entregando para afuera para Benedetti. Lo voltearon la pasada a Scasíbar. Se viene lindo el partido. La tiene para acá Pipa Benedetto. Arrancó con todo. Boca y Estudiantes. A marcar iba Romero. La pelota le va a quedar para aquí Fernández. Cómo meten, cómo traban. Se van a calentar de entrada. Mirá cómo sale Boca a buscarlo el pincha. Pelotazo largo para que vaya. Por allá Mauro Bocelli. Ya la tiene otra vez ahora Barco. Romero. Barco que se engolosinó. La perdió el Colorado. Se viene con la pelota ahora Rolays. Acá está Benjamín Rolayser. Barba el zurdo. Salía a marcar Fernández. Por allá va otra vez ahora Roncaglia. Ya la cambiaba Scasíbar. Benedetti. Romero. Aquí va saliendo Romero. Entrega hacia atrás ahora para Lolo. La pelota es de Luciano Lolo. Toca Lolo. Gran pase para Bocelli. A marcar Valentini. La tiene Bocelli. Entregó para afuera, para el centro. Señores, marcaba Benedetti. Había posición adelantada. Está marcando el juez de línea de este sector. El Opsay era de Benedetti. Que parecía por aquel sector. Arrancó bárbaro el partido. Sí. Con muy buen ritmo Boca. La perdió Barco. En mitad de cancha la ganó Rolayser. Y tuvo que esperar a los compañeros. A ver. Sí, por poco. Pero levantó la bandera el asistente. No dejó seguir. Y Domínguez se volvía loco porque quería que Rodríguez, que el corcho ahí fuera una descarga para el lateral por izquierda. Barco. Ya va saliendo con la pelota Ramírez. La estaba entregando para Romero. La buscaba Barco. Traba y gana. Siempre Barco. Le marcaba Godoy. Vino para Romero. Ahí la tiene Romero. Ramírez. Pierde Ramírez. La busca Rolayser. Otra vez ahora con la pelota Benjamín Rolayser. Termina volviendo Ramírez. Este es Romero. La va entregando atrás para Valentini. Uno de los zurdos que tiene Boca. El otro es este. Romero que la dejaba para Pipa Benedetto. Con clase la entrega hacia atrás ahora para que salga de ese lío. El futbolista de Boca que la buscaba era Fernández. Intentaba por afuera en realidad. Por esa pelota la bestia Merentiel. Ya se viene con la pelota por afuera. Weygan. Aquí la tiene Weygan. Entregó para X Fernández. Larga para que vaya Pipa. Atención que se viene Boca. La busca otra vez ahora Pipa. Pedía falta. El árbitro dice que no. Se va a fastidiar Benedetto. Va saliendo con la pelota otra vez ahora Estudiantes. Benedetti. Bocelli. La regaló Bocelli. La buscaba ahora Romero. Ahí la tiene Romero. Pase largo. No salió. Parecía que lo agarraba arriba. Ahí Romero. De todas maneras ni protestó Benedetto. Comparando este Boca con otros de este mismo campeonato y con otros entrenadores. Por lo menos quiere jugar a otro ritmo. A otra velocidad. Mañana estaremos en la cancha del rojo para Independiente y para la Academia. Godoy. Atrás va la pelota para Andújar. La va sacando para afuera otra vez ahora. Para que le pegue Romero. Balón largo de Romero. Se viene el pincha. Acompaña a Bocelli por adentro. Pedía mano del banco de estudiantes. Enoja Domínguez. La pelota va a ser por el sector izquierdo para Estudiantes de la Plata. La reclamó Domínguez desde lejos, pero no es que hacía la que estaba cerca. Ya se abre Godoy. La regalaron. Ya viene Benedetto. O sea que Benedetto vio donde estaba Andújar. Levantó la cabeza para ver si Andújar estaba adelantado. Creo que le quería pegar desde ahí el 9 de Boca. Estaba adelantado. Pero se arrepintió después. Yo creo que se le pasó, Gustavo, por la cabeza en algún momento pegarle. Casi le pega. Lo vio adelantado Andújar. Pero después decidió otra cosa. Le pegará esa pelota a Roncaglia. Berentiel ligeramente a la derecha. Romero a la izquierda. Bien de 9. Benedetto arriba. Lo de Estudiantes más conocido. Tradicional. Lo de siempre. Con Rollazer suelto. Para acompañar a Bocelli. Fernández. Toca atrás ahora para Roncaglia. Atrás se tira Varela. Aquí sale Roncaglia. Roncaglia. La van a dejar otra vez ahora para Roncaglia. El balón venía. Otra vez ahora para Romero. Romero para Barco. Barco entrega es al medio para Ramírez. Se muestra Ramírez. Toca Ramírez. Ve para Fernández. Sube Weygan. Por ahora no encuentra su espacio Berentiel. Pelota otra vez ahora para Weygan. Ahí la tiene el 57. Esta es la bestia. La pide Barco. La pide Barco para el otro lado. Berentiel. Era para el otro lado para Barco. La metió otra vez en el lío. La va sacando Romero. Hace largo. La busca Bocelli. Aquí la tiene Roncaglia. Toca atrás. Vuelve Varela. Lo presiona Rollazer. Este chiquito. Capitán de Boca esta noche. Valentini. Abierto Barco. Aquí va para el Colorado. Barco. Barco. Toca Barco. Romero. De frente estaba Barco. Lo presionaba el corcho Rodríguez. Pedía falta Romero. Aquí arranca con la pelota Roncaglia. Pasa y pasa Weygan. Berentiel. Otra vez ahora para Roncaglia. Elqui Fernández. Roncaglia. Varela. Varela. Ramírez. Valentini. Va subiendo Barco para izquierda. Romero. Valentini. Lo tiene cerquita Ramírez. Vino para Barco. A marcar para acá va Godoy. Ramírez. Vino para Romero. Toca de primera para Varela. Se desmarca para allá Roncaglia. A presionar tímidamente va Benjamín Rollazer. Recibe Roncaglia. La bestia Merentiel. Vuelve a perder. Marca Rodríguez. Se la quiere llevar para allá volviendo Fernández. Traba Merentiel. La va sacando para Roncaglia. La pide para allá Benedetto. Pelota para Pipa Benedetto. Rebota bien en Fernández que se duerme. A rápido con la pelota tenía que salir Fernández. Tenía pase para Benedetto. La va recuperando para acá Lolo. Se abre por derecha Godoy. Lolo. Cambiaba para Benedetti. Cerquita lo tiene Ron Leiser. Toca Ron Leiser. Vino para el Corcho Rodríguez. La va sacando atrás para Romero. Ya venía para Lolo. Ya va saliendo para aquí Muñoz. Otro de los futbolistas que salió de Boca. Se fue a la Fiorentina. Y después Estudiantes, ¿no? Creo. El recorrido. Lanús pasó también Independiente. Tuve alguna lesión el chico que está jugando en Estudiantes de la Plata. Dos, Seba, lamentablemente. Dos roturas de ligamento cruzado. Palermo, Sampdoria, Sheinoa, Leganés, Lanús, Independiente. Y Estudiantes para Ezequiel Muñoz. Le dura poco la pelota a Estudiantes. La próxima la va a tener a Benja. Benja es Roleiser. Que cambió de lado. Roleiser arrancó a la derecha y ahora fue a la izquierda para jugar con Benedetti. De manos para cerro está Van Weygan. La buscaba Benedetto. A por esa pelota ahora Muñoz. Aquí la va entregando hacia atrás otra vez ahora para el arquero Andújar. Ya recibe la pelota para afuera Romero. Pelotazo largo, está habilitado. Atención que aparece. Aparecía libre. Aparecía libre. Soltándose al ruso. Ya la pelota la tiene Chiquito Romero. Azcacíbar ataca mucho en este Estudiantes. Ya no es el 5 tradicional de otras épocas. Ahora es Corcho Rodríguez. Y se mueve allí a la derecha. Un pelotazo casi lo deja mano a mano. En esta faceta más de volante llegador. Tres goles, una asistencia. Y es el tercer jugador con más remates en Estudiantes. Falta, falta, falta. Va a ser amonestado el de Boca. X Fernández. Amonestado. Una pelota que perdió en la salida. Lo presionaron. Y hay tiro libre que corresponde a Estudiantes. Sí, adivinó el pase Azcacíbar. Había presionado bien Rolizer. Y ahí Fernández la deja corta. Y como ve que el ataque promete, lo corta. Y por eso se gana la amarilla. Señoras y señores, hay tiro libre. Corresponde a Estudiantes. Estamos en casi diez minutos de este primer tiempo del partido. Por ahora, aquí en la bombonera, está cero a cero. Ya va llegando el área para buscarla a Lolo. Allá lo veo también a Muñoz. Acompaña a Romero. La pelota vendrá contra el área. El partido está cero a cero. Estamos viviendo la nueva fecha del campeonato del fútbol argentino. Mañana clásico de Avellaneda. Va por esta pantalla a partir de las 15.55. Va por arriba el pincha. Atención con Muñoz. Atención con Romero. Sube Lolo. Está Lolo. Vino en el centro. Lindo centro. Llegaba fuerte. La buscaba otra vez ahora para allá el futbolista del pincha. La está dominando para acá la bestia Merentiel. Se la saca de encima Fernández. La va sacando hacia atrás ahora Zuki. ¡Viva! 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 Adominando la pelota larga Andújar. Para que vaya Bocelli. Ya la atrapa Romero. Siempre son muy buenos los centros de Zuki. Yo creo que lo que quiso intentar Corcho Rodríguez es que se vaya al córner la pelota. Pero le pegó en la espalda. Merentiel. Roncaglia. Roncaglia. Pasa de Roncaglia exigido. Se la llevaba a la pasada el futbolista de Boca. La falta de Benedetti. Allá pasaba Fernández. Será tiro libre. Corresponde a Boca. ¿Qué dice el mirón en este arranque del partido, señor Monroy? Le pide más movilidad a Merentiel y que se haga cargo de la pelota Oscar Romero. Se viene con la pelota Merentiel. Va la bestia Merentiel. Pasaba Weygan. Mete el centro. Creo que se la pedía Weygan larga. Adominándola para acá otra vez. Ahora el pincha. Ya la tiene Godoy. Pelota de Godoy para Bocelli. Domina para Camauro. Toca Bocelli. Juega bárbaro de espalda Bocelli. Pelotazo largo para que vaya Roleiser. Va Roleiser. Cubre Roncaglia. Atrás con su arquero. Este Romero va a seguir Roleiser. Chiquito que la revienta. La peinaba. Por acá el sector, el futbolista Weygan. Va tocando Zuki. Otro de los que jugó también en Boca. Ya se anima Benedetti. Toca Benedetti. Vino para Roleiser. Devuelve para Benedetti. Este es Alcacíbar. Toca al ruso. Sigue. Alcacíbar. Benedetti. Duda Romero. La tiene que rebolear ahora con zurda. Arriba iba. Acacíbar. Pierde con Weygan. Va saliendo Fernández a su ritmo. Termina perdiendo Fernández. La busca Merentiel. Traba Merentiel. No podía Benedetto. Ya va saliendo con la pelota Godoy. Ahora la tiene más estudiantes. Primero cinco minutos. El balón era de Boca. Larga para Bocelli. Sí, le costaba a estudiantes mantener la pelota. Ahora, por allí no es profundo, no es peligroso. Pero la tiene más. Está más repartido. Bocelli. Weygan. Fernández. Weygan. Roncaglia. Este que recibe la pelota es Romero. La va sacando con zurda para Valentini. Bien abierto para izquierda está el colo Barco. Viene para Barco. Otra vez ahora con Valentini. A presionar Basuki. Toca atrás de Valentini para Chiquito Romero. Romero. Roncaglia. Largo pelotazo de Roncaglia. Empieza a correr para allá Weygan. La mete a Scasíbar. Aquí la tiene el corcho Rodríguez. Con categoría la domina el 30. Toca bien para Ron Leiser. Aquí está. Movedizo. El número 10 de Estudiantes. Algo le molesta al mirón. Va saliendo Romero. Maneja la pelota al pincha. Lolo. Toca Lolo. Suki la regaló. Se viene ahora la bestia Merentiel. Merentiel para Benedetto. La tiene Benedetto. Pierde pipa Benedetto. Un error increíble de Suki. Yo creo que dudó un instante Merentiel. Ya va recibiendo la pelota Muñoz. Se va abriendo por derecha Godoy. Lolo. Aquí la tiene Lolo. Ro Leiser. Que bien salió a la derecha de Valentini. Levanta a Ro Leiser. Saca a Roncaglia. Se viene el pincha. Atención. Va Benedetto y pegale. Benedetto y Arco. Tenía que terminar la jugada. El lateral izquierdo de Estudiantes. Será saque de Arco. Eso nos toman los planes de Bocelli. Porque le dice de todo el 17 al juvenil lateral izquierdo. Porque el cambio de frente había sido muy bueno. Jugar por la derecha rápidamente cambiar de lado al espacio vacío. Ahí Benedetto, Benedetti subió. Y tenía centro para mí. Tenía centro para Bocelli. Pero es Friro Larco. ¿Almirón habla con Paul Fernández? Sí, está hablando con Paul Fernández. Sobre movimientos del medio campo de Boca. Va Weygan. Romero. Por el que está, como veíamos, entre los suplentes. De Boca. Sí, la idea es que advíncula Paul, Sández y Villa. Escriben los tres partidos en siete días. Pensando que, hipotéticamente, serían titulares el martes. De manos para Cerro está Weygan. Llegando a los 15 minutos. De este primer tiempo. Mañana clásico de Avellaneda. Por esta pantalla estaremos junto a Diego Latorre. Para vivir y para compartir con todos ustedes. Una nueva edición del clásico. Con el ruso Sialinsky. Como técnico del rojo. Y con Gago. Como técnico de la academia. La va sacando Romero. Roncaglia. Roncaglia. Ya entregó la pelota para Fernández. Apresiona a Vazca Sibar. No es la primera vez que se fastidia Almirón con la salida de los defensores jugando. Pero mirá. Roncaglia salió, te digo, de prepo. ¿Sabes qué piden? Cree que le pedían retención al futbolista de Boca, me parece. Desde el banco de estudiantes de La Plata. Saltó Domínguez. Lo mira al cuarto árbitro. Saludo, Carlos. Almirrey. Debe estar mirando, ¿no? Debe estar mirando, sí. Un abrazo. La margarita. Va saliendo con la pelota para aquí el futbolista Ramírez. Este es Romero. Toca Romero. Romero para Fernández. Espera para Cascasíbar. Va saliendo con la pelota Weygan. Romero. Se abre Barco por izquierda. Romero la va sacando para Valentini. Valentini lo tiene otra vez a Romero. Aquí va Valentini. La cambia de frente. Lo mató a Weygan. De manos va a reponer estudiantes para el sector izquierdo. Aquí reclamaban retención, pero no. Duró un segundito entre las piernas de Roncaglia. Había jugado Boca en los primeros cinco minutos mucho con Barco. Era el futbolista que más había tocado el balón. Y de repente ahora juega por el medio o por la derecha. Barco no la toca. Muchos amigos del pincha que están también enganchados con esta transmisión. La va sacando Roncaglia. Entrega para Valentini. Arriba olea con derecha. La buscaba Weygan. Por esa pelota Merentiel. Pierde Fernández. Toca Casíbar. Corta Varela. Varela. Entregó para Merentiel. Merentiel. No es bueno el pase para Benedetto. Otra vez Merentiel. Gana la bestia. Se la lleva Merentiel. De frente lo tiene Fernández. Descarga con Fernández. La va a limpiar. Entrega hacia atrás. Ahora para Weygan. Ya entregó para Roncaglia. Ya se abre Valentini. Usó poco a Barco Boca ahora. Weygan. La tuvo más Weygan por derecha. Vino para Ramírez. Controla y se le va larga. Pierde Ramírez. Sale Varela. Va entregando para Weygan. Roncaglia. Fernández. Varela. Varela. Lo corría Bocelli. Toca Varela. Otra vez la pelota va a ser de Fernández. La va sacando ya para Roncaglia. Roncaglia. Espera Roleiser. Vino para que salga con la pelota hacia el medio Romero. Se abría Varela por derecha. Toca Romero. Romero para Ramírez. Ramírez. Amaga picar Barco. Tocan para Barco. Barco tira hacia el medio para Romero. Aquí la tiene el paraguayo Romero. Abarcar salía el corcho Rodríguez. Balón que vino para Varela. Roncaglia. La tiene Boca. Lejos de Andújar. Pero ahora la tiene Boca. Algo le pasó a Ramírez. Por lo menos. Sí. El posterior izquierdo se toca. Está balongando el futbolista de Boca. Balón que vino para Fernández. Pégale si le gusta. Va X Fernández. Se la lleva Merentiel. Toca para Benedetto. Va para Romero. Labre para Barco. Pelota para el Colorado. A ver si tira al centro. Barco mete al centro. Rebotaba en Godoy. De manos va a reponer Boca para el sector izquierdo. Calienta Medina y Paul Fernández. Toca Ramírez. Ramírez para Romero. Balón que vino para Varela. Otra vez ahora para Ramírez. Lo tocan a Ramírez. Genera la falta. Señoras y señores. Hay tira libre para el equipo de Almirón. Estas dos últimas jugadas de Boca seguramente le deben gustar mucho a Almirón. Porque tocó el balón de un lado para el otro con paciencia. Buscando el lugar y generando la falta. Le hablan a Ramírez que aparentemente no está bien. Mira el banco. Sí, se va tocando la zona. Miró el banco dos veces. Sí, por eso ya calientan tanto Paul como Medina. Ahí está la cara de Ramírez. Algo le pregunta Fernández a la pasada. Señoras y señores. Veinte minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Por ahora. Boca cero. Estudiante cero. Oscar Romero con la pelota. X Fernández al lado. Yo creo que el paraguayo tiene ganas. Imagino que desde ahí de un centro, ¿no? Sí. Se ha parado como para darle al arco. Pero Andújar desde ahí tiene que ser. Atención que hay tira libre para Boca. Va Romero. Se ha preparado como para pegarle. Ahí va Romero. Veinte minutos. Se lo ha sido el partido en la bombonera. Va Romero. Romero. Arco. Saque de arco. Llegaba Andújar sin ningún inconveniente. Difícil de ahí. Por supuesto que Romero ya ha hecho goles de tiro libre en San Lorenzo. En Boca. Pero quizá del otro lado. Un poquito más. Y como estudiantes se habían metido cuatro en la barrera. Más uno al rebote. Tenían cinco menos para cabecear. Por eso pensé que iba a tirar el centro. Ya están los grupos. Ahora solo queda la gloria eterna. Viví todos los partidos de la Conmebol Libertadores con los relatos de Mariano Kloss. Comentarios de Diego La Torre. En Star Plus. Suscribite ahora. Ya va entregando el corcho. Venía la pelota para Romero. Alón que va para Benedetti. Y mañana. Lopecito nos ve o no nos ve. Mañana los veo, sí. Muchas gracias. Vamos a estar en el clásico de Avellaneda. Vamos a estar en el clásico de Avellaneda. Mañana los miro. Ya para cerro está Benedetti para el sector izquierdo. Venía para Ascacíbar. Balón hacia atrás ahora para que reciba la pelota. Otra vez ahora saliendo el pincha. La tiene por aquí. Rolayser. Toca Rolayser. Rebota. La va cambiando. Por derecha para que se proyecte el jugador Muñoz. Oca Muñoz. Va para el corcho. Juega bien el corcho. Vino ya. Larga pelota de Zuki. Zuki para Godoy. Va Godoy. Marca barco. La gente ya lo tiene como mimado. Sí. Le gusta mucho la gente como juega a barco. Primer partido con gente, con público para él. Pero lo conocen de aquellos partidos de pandemia. Y por supuesto todo lo que se ve de reserva, ¿no? De manos para estudiantes el lateral. Ya lo va a hacer Godoy. En el área está siempre Bocelli. Largo va, ¿eh? Largo para Bocelli. Lo marca Roncaglia. Largo para que vaya Bocelli. Salta Valentini. La busca Bocelli. La saca Roncaglia. A buscarla va Benedetto. Va Pipa Benedetto. Tiene que limpiarla para acá Ramírez. Va a pedir falta. La pelota la tiene el pincha. Ya sale y entrega Rodríguez. Rodríguez para Godoy. Otra vez ahora para el corcho. Balón para Bocelli. Intercepta Varela. Toca Varela. Varela para Ramírez. Aquí está Romero. Empieza a fijar Merentiel. No le encuentro el puesto a Merentiel por ahora en el partido. Y bueno, Boca tiene Villa, Ceballos, Briasco para jugar por el costado. Y Merentiel es casi extremo derecho. Hoy no siente esa posición. Eso cuando ataca Boca por la derecha. Después por ahí se mete un poquito más al medio con Benedetto para que se suelte Romero a conducir. Valentini. La ribolea para que salte Romero. Salta y gana. Sin problemas Lolo. La busca Ramírez. Pierde con Zucchi. Arranca Zucchi. Tira un caño en la pasada. Lo voltearon abajo. Será tiro libre para el pincha. Van 23 minutos. Los arqueros son espectadores del partido. No llegan ninguno de los dos. Tratan de manejar la pelota. De ser simples. De llegar tocando. De tomar confianza con el balón. Pero poco profundos. De pegar a Lolo. Va tocando Lolo. Va recibiendo la pelota Muñoz. Abierto para afuera. Está pagado hoy. La busca Zucchi. Termina perdiendo con Romero. Entrégase atrás ahora para Barco. Aquí la tiene Barco. Barco con Varela. Este es Varela. Sube Weigan. Barco. Valentini. Varela. Weigan. Equifernández. Pelota larga. Se viene Estudiantes. Decía los futbolistas. Salido de las inferiores de Boca. Roncalia también. Va para Rollacer. Buena pared. Toca Pozzelli. Juega bien Rollacer. Toca y va el zurdo. A mí me gusta. Zucchi. Zucchi. Falta. Sí, señor. Para mí había falta de Romero contra Zucchi. Correcto el árbitro. Señores, hay tiro libre para el pincha. Pidió el cambio Ramírez. Bueno, qué pena para Boca Ramírez porque creo que le quiere dar confianza para que juegue en la Copa. También su jugador que a Riquelme le gusta mucho. Es importante para que el lateral se base al ataque. Él lo respalda. Él hace el relevo. Y pierde un futbolista que no sé si tiene esa característica, Boca. ¿Quién va? Paul. Se prepara Paul Fernández. ¿Le dará la cinta, Chiquito Romero? Justamente en eso quería estar atento. No creo, ¿no? No creo, no. Ahí vemos el último esfuerzo de Ramírez. Ya estaba lesionado. Y ahí siente el pinchazo. Mira al banco de suplentes, pide el cambio. Hace una mueca, un gesto, un... Un ademán y, bueno, sale de la cancha. Se retira con el número 20, Juan Ramírez. El que ingresa es Paul Fernández. Con el número 8. Almirón tenía pensado que descanse, al menos desde el inicio. Pensando en el próximo partido de Copa Libertadores. Lo considera un jugador, obviamente, fundamental en la mitad de la cancha. Ingresa Paul. Ahí está Paul Fernández. Atención, que hay tiro libre. Corresponde a Estudiantes. 25 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Y viendo. Boca 0, Estudiantes 0. Le va a pegar esa pelota por aquí el futbolista Zucchi. Atención, que va el pincha. Ya lo veía Lolo. Por arriba va Estudiantes. Ya vino al centro, al segundo palo. Lindo centro. Saltaba Muñoz. Arriba Valentini. La buscaba Weigan. Mete Muñoz. Muñoz. Se viene el pincha. Si viene el centro de Alcacíbar. Vino al centro de Alcacíbar. Retiraba al Ruso. La sacaba Pipa Benedetto. Allá va Alcacíbar sobre el sector izquierdo. Futbolista que me encanta de Estudiantes. Será lateral. Corresponde al pincha. Es parejo el partido. Tiene buenos jugadores Estudiantes. Alcacíbar, Corcho, Rodríguez, Zucchi. Roll Lacer, Bocelli. Por otro lado. Bocelli. Bocelli. Qué bien juega de espalda. Giró. Deja de seguir. Pero él quería el tiro libre. Porque es la especialidad de la casa. El centro de Zucchi y todos a cabecear. Pero le cortó a Roll Lacer. Una buena jugada para el pincha. Tenía para atacar. Señoras y señores. Ahora. Creo que Domínguez le está marcando eso en línea. Me parece. Señoras y señores. Va Estudiantes. En este momento del partido. Se está jugando cerca del arco de Boca. 26 minutos y medio tenemos. Ya estamos en este primer tiempo. El que le va a pegar esa pelota a Zucchi. El que va llegando es Muñoz. Por allá lo veo también al futbolista Romero. Atención que va Estudiantes. Libre. Está quedando libre. Muy libre el Corcho Rodríguez. Con la número 30. Atención. Aquí va Zucchi. Vino al centro. Al segundo palo. Salió el primero. El arquero se le escapa. Otra vez Chiquito. ¿Cuántas veces le dice Chiquito? ¿Cuántas veces le dice Chiquito? José Libay lo saluda. Sí. Marca en zona Boca. No toma hombre. Por eso quedaba muy libre Corcho Rodríguez. Pasado el segundo palo. Se le escapa Romero. Después se fastidia con el otro Romero. Con Zahid. Roncaglia. Chiquito. Valentini. Se abre Barco. Valentini. Barco. Varela. Varela. Linda pelota para Fernández. Aquí va Fernández. Sigue Fernández. Va Fernández. De frente lo tiene a Paul. Pelota para Paul. Se va abriendo Weigan. Menentiel y Benedetto por el área. La tiene Weigan. De frente está Romero. Vino para Romero. Qué libre está Barco. Gran pelota para Weigan. De Romero. Mete el centro. Señores. A las manos del arquero Andújar. Estaba libre Barco. El anterior. De todas formas fue una buena pelota de Romero. Ya la va dominando Andújar. Alguien que entró al área. Y con otra camiseta. Esto es novedad en el partido. Paul Fernández a la derecha. Varela sigue siendo 5. Y X Fernández es el que pasa a la izquierda en lugar de Ramírez. ¿Cuándo está con F10, señor López? De lunes a viernes. ¿Y 3.60? De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Así es. A las 12, Mariano Cruz con F12. A la 1 llegamos con 90. Ya va saliendo con la pelota Varela. Aquí la tiene Varela. Toca hacia atrás Varela. Varela con Barco. No tiene pase. Sale con la derecha para Fernández. Se juega la segunda de la Conmebol Sudamericana. Estudiantes recibe a Tacuarí de Paraguay. El Pincha ganó en su presentación y quiere más. Estudiantes Tacuarí por la Conmebol Sudamericana este martes. 9 de la noche por ESPN y Star Plus. Ahí estaré, ¿eh? Con Estudiantes. Lindo estadio el del Pincha. Mi amigo Panchito Guerrero. Seguramente siguiendo. Querido Ferela. Pol Fernández. Este es Barco. Enrique Vaca. Se viene Fernández. Fernández. Amigo Fernández. Aquí sale con la pelota Romero. Romero tocó hacia atrás ahora para que se venga aquí en la bestia. Merentiel. Merentiel toca para Weygan. Pasa Merentiel. Es un poco larga la entrega de Weygan. Cierra Romero. De manos va a reponer Boca por el sector derecho. De aquí Fernández a la izquierda. Clarísimo, ¿eh? Para ir con Barco. Pero ataca mucho por el otro lado, Boca. Por la derecha. Esta es Ron Caglia. Posición adelantada. Increíble. La devolución rápida. El futbolista no llegó a salir. Será tiro libre para Estudiantes. Yo dije, ataca mucho. Por lo menos eso intenta, ¿no? Avanza Macataca. Porque le cuesta a los dos. Mirá que bien cachica la línea de tres de Estudiantes para dejar en Ops allá a Merentiel. Va saliendo con la pelota Muñoz. ¿Cómo salió el PSG hoy, saben? Ganó. Qué golazo de Messi. Un golazo de Mbappé. Siempre el mejor Messi. Pelota larga ya de Valentini. Aquí la tiene Fernández. Vino para Romero. La entrega mal el Paraguayo. Recupera Rollacer. Creo que empiezan a impacientarse con algunos futbolistas aquí abajo. Sí. Ya no tiene el ritmo del inicio, Boca. Y Estudiantes, cuando corta la pelota en el medio, tiene que esperar mucho que lleguen los mediocampistas o los laterales. Porque si no está Bocelli solo. ¡Huegan! ¿Está para jugar un rato el chango? Sí, es uno de los que calienta en este momento. Muchas veces cortó la pelota en el medio, Estudiantes. Y parecía que aceleraba, pero como tiene a Bocelli solo, tiene que guardar la pelota para ver si llegan los laterales. O si suma a un mediocampista más. A propósito de eso, Corcho Rodríguez es el jugador de Estudiantes que más recuperaciones registra y que más pases en Estudiantes intenta. Roncaglia. ¡Huegan! Roncaglia. Creo que lo pisaron a Huegan. Sí, quedó tendido. Almirón con quién. Con Merentiel constantemente, que se muestre, que sea opción de pase. Juega incómodo Merentiel. De extremo derecho. Es difícil. Benedetto más de nueve, por supuesto. Le respetan el puesto. Merentiel allá algo incómodo. Y habla, ¿no? Habla con Merentiel. Ahí está. Sí, ahí lo llamó. Ahí tiró libre para Boca. Mi amigo Lucio. Nuestro nueve. Hinchas del pincha siguiendo a su equipo. 31-30 tenemos. Estamos en este primer tiempo. 0-0 está el partido. Bocelli. Benedetti. Varela. Ahora se queja todo el banco de Estudiantes. Pelota atrás para Chiquito Romero. Romero ya entregó para Valentini. Entendido, Benedetti. Sigue quejándose el banco del pincha. Barco. Fernández. Varela. Aquí Romero. Pasa y pasa Weigan. La pide larga Fernández. Toca Romero. Romero para el colo. Barco. Va Barco. Lo tocaron abajo. Se levanta y sigue. Para mí había falta de Zucchi antes. Que el árbitro ya cobró y Boca ya jugó. Fernández. Romero. Va dominando la pelota otra vez. Ahora para aquel sector Roncaglia. Arranca Roncaglia. Va Roncaglia. Paso para Menentiel. Corta Romero. Domina Romero. Romero para el corcho Rodríguez. El corcho para Benedetti. Benedetti es el medio para... Que bien se viene Roleiser. Siempre Roleiser. Dame la le dijo Zucchi. La cambia Roleiser. Lo mató a Godoy. Sí señor. Lo mató a Godoy. Se va a calentar Zucchi por el que estaba al lado. De manos va a reponer sobre el sector izquierdo Boca. Aquí está la falta que reclamaban de Weygan contra Benedetti. Lo agarra del cuello y lo tira. Era la infracción. Mañana estamos con el clásico de Avellaneda. Independiente Racing junto a Gambetta la Torre. Toca Paul. ¿Quién viene abajo mañana? ¿A quién tenemos en el campo? Gruzco Dávila. Mañana en la cancha de Independiente para compartir el clásico de Avellaneda. Me lleva Gustavito Planas mañana. Ah. Sí, sí. Va saliendo con la pelota para acá Romero. Barco. Toca Barco. Fernández. La quería para allá Benedetto. Pierde con Lolo. Toca Romero. Romero la sacó para afuera para Weygan. Chavino para Merentiel. Aquí la tiene la bestia. Ahora coincido con Gustavo. No lo veo cómodo a Merentiel y tampoco a Benedetto. Como si se quitaran espacio. Sí. Y deben estar incómodos los productores de la transmisión por el compacto del entretiempo. ¿No? Porque ¿qué ponemos? No hubo casi chances de gol. Intentan los dos manejar la pelota. Ser prolijos. Tener paciencia. Pero poca profundidad por ahora. En treinta y pico de minutos ya. Es la tercera, le dice Weygan a Chavarría. Tenemos treinta y cuatro minutos de este primer tiempo. A veces quedan demasiado separados los delanteros de Boca del resto del equipo. De Merentiel, Diablo y Benedetto. Porque Romero, que es el conductor, tiene que ser el enlace. Juega muy atrás. Romero. Benedetto. Varela. La va sacando para Barco. Retrocede. Se la lleva. El Colorado. Colorado. Romero. Fernández. Aquí domina. Y la cambia Romero. Romero para Paul. Va saliendo Paul, que tuvo que entrar porque se fue Ramírez lesionado. Vino ya para Merentiel. Lejísimos de Andújar. Pelota para Varela. Varela toca para afuera para Weygan. Falta abajo. Infracción reclama en tarjeta. Y creo que se vendrá la primera tarjeta amarilla del partido. Primero amonestado. Azka Sibar. Sí. No fue violenta. No es fuerte. Pero, como son ya unas cuantas, le saca la tarjeta. Ahí está. Azka Sibar. Tenemos treinta y cinco. Estamos en este primer tiempo. Boca cero. Estudiante cero. ¿Qué amonestados tenemos en Boca, señor Monroy? X Fernández, el único. Entonces es el segundo amonestado. Bien, Benjamín. Será tiro libre corresponde a Boca. Cero a cero. Está el partido. Paul Fernández. Va dominando Romero. La sacó Romero. Vino para afuera para Weygan. Tira centro. Consigue el córner. Señores, hay tiro de esquina para Boca. Treinta y seis. A ver. Va llegando al área Weygan. Ya está Benedetto. Ya está Valentini. Ya está la bestia Merentiel. Ya lo veo para allá Roncaglia. El libre y sin pelota. Se queda colorado el diecinueve. Barco. Atención con el centro. Le pegará un zurdo a la derecha. El encargado será Romero. Por arriba lo busca Boca. Ya está Roncaglia. Lo marca Godoy. Ya vino para Paul Fernández. Paul Fernández tocó para X. X para Romero. Mete al centro. Vino al centro. Valentini la saca de cabeza. Creo que había empujón. Ya había empujón. Movió la pelota Boca. Tira libre. Bien armada. Bien hecha porque estudiantes tienen buen juego aéreo. Entonces no está mal tocar y hacer algo para distraer las marcas. Además propone Domínguez el uno contra uno. Marca hombre a hombre. Y en el centro del segundo palo. Ahí está el empujón de Valentini. Va saliendo Muñoz. La va entregando hacia atrás ahora para Mariano Andújar. Romero. Rodríguez. Cuando se empezó a complicar la revolea para Bocelli. Le quería aguantar para Zucchi. Quiere salir de ese lío Varela. Salió. Vino para Romero. Pasa Barco. Toque para X Fernández. La tira larga y termina perdiendo. Rebote le queda para Barco. Aquí va Colorado el 19. Pelota para que vaya Pipa Benedetto. Buena. Ahí va Pipa. Controla largo. Señores. Será saque de arco. Buen pase largo de Barco. Saque de arco. Muy bueno. Lo aplaude Benedetto a Barco. Se la pone en el pecho. Lo que pasa es que recién decíamos. Quedan muy despegados los delanteros de boca del resto del equipo. Miren. Miren la cantidad de metros que hay. Entonces más allá de que Pique viene habilitado. Cuando gira no tiene nadie. Tiene que hacerla solo él. Por eso ahí es clave Oscar Romero para conducir y estar detrás de los dos. Número 9. Boca cuando juega Villa tiene mucho juego por la izquierda. Mucho desborde. Y hoy sin él no usa la banda casi. ¿Quiénes son los hombres que están en boca en el banco de suplentes? Señor Monroy. Javier García. Advíncula. Dilolo. Sández. Pulpo. González. Pallero. Medina. Ceballos. Villa. Briasco y Vázquez. ¿Cuántas cosas soluciona Villa dentro de la cancha? ¿No? Se la da si te desborda por la izquierda. Fíjate que esa zona no la utilizó Boca. Valentini. Valentini. Señoras y señores. Se viene con la pelota a Godoy. Tira al centro. Y está el gol. Vino al centro. La busca Bocelli. La saca Paul Fernández. A buscarla va Equis Fernández. Con la pelota Equis. Termina perdiendo. Atención que va el pincha que se agrandó. Pegales. Uqui. Qué bien que la agarró Chiquito. Como si fuese un globo. Se quedó con la pelota el arquero de Boca. Señor Gustavo López. Esto está 0 a 0. Manos gigantes de Romero para no mandar al córner. No dar rebote. Espera que va Merentiel. A marcarlo. Para allá va Romero. Aquí la tiene Merentiel. Sigue Merentiel. Lo venían agarrando de arriba. Tiene que retroceder. Y entregar hacia atrás para Paul Fernández. Romero. Paul Fernández. Porque Villa será individualista. Por ahí algunas no las termina bien. Ahora en el mano a mano. Desequilibra siempre. Sacude. Por supuesto. Y esa zona no la usa. Salvo los primeros 5 minutos. Donde Barco se mandó al ataque. Pero sin socio. Yo creo que a Barco lo mata que no juegue Villa. Claro. Ya va saliendo con la pelota Romero. Y Weingann necesitaría un Ceballos. Un Breasco. Allá la derecha no Merentiel. Que no siente tanto esa posición. Valentini. Barco. Devuelve para Fernández. Al piso va Zucchi. De manos va a reponer boca por el sector izquierdo. Barco. Fernández. Lateral que ya va a ser Barco. Tenemos 40 minutos. Estamos en este primer tiempo aquí en la Bombonera. Por ahora 0 a 0 está el partido. Abando mirando para Charron Caglia. Palermo. Verón. Tantos futuristas. Bueno Zucchi. Y acá tenés Muñoz, Zucchi y Bocelli. Tantos hay. Va saliendo con la pelota Barco. Vino para Paul Fernández. Quedó ya para Merentiel. Está lejos Merentiel. Merentiel se la fabricó después. Era como enhebrar una aguja. Pasar esa pelota ahí para Benedetto. La va dominando para Charron Caglia. Va a ir para el arquero. Pero sale para la derecha porque le tapaban a Romero. Ya sale con la pelota Varela. Pase para Paul Fernández. Otra vez ahora para Varela. La van a cambiar para izquierda para X Fernández. Chiquito Romero sigue siendo el capitán de Boca. Pelota de X Fernández. Estaba en obse además Benedetto. Por eso ni siquiera picó. Y algo le dice. Entonces si el pase va a nacer desde ahí. De 30 metros. Es muy difícil. Los mediocampistas de Boca están lejos de los delanteros. Aquí le tenemos de árbitro mañana en el Clásico de Avellaneda. En Independiente y la Academia. Lindo partido para compartir con todos ustedes mañana. Falcón Pérez es. Me parece. Falcón Pérez. Falcón Pérez. Bocili. Se quiere venir. Roller y se pone la cabeza. El chico Valentini. De manos va a reponer estudiantes para el sector izquierdo. Boca juega el martes por la Libertadores. Señor Monroy. 21 horas aquí en la Bombonera recibe a Deportivo Pereira de Colombia. ¿Cómo está Deportivo Pereira en el campeonato de su país? Está a nueve puntos del líder que es Millonarios. Tiene 16 Pereira. Pierde Benedetto. Le fue fuerte. Quedó dolorido Pipa. Quedó dolorido. Le fue fuerte Lolo. Se toma Pipa Benedetto ahí. Sí, movimiento de la rodilla. Va la pelota fuerte. Leal Lolo. Pero mirá cómo lo cruza primero. Por eso la infracción. Falta de Lolo. Lo va a mirar Benedetto ahora cuando va contra el arco de estudiantes. Ya va saliendo con la pelota Romero. Tocó para Weigar. Acompañó a Benedetto. Pelota hacia el medio para Pipa. Merentiel. La bestia. No lo cante. No lo grite. No se abrace. Señores. Parecía gol de aquí. Le dio Merentiel. Aquí apareció libre. Aquí apareció solo. De izquierda hacia el medio. Saque de arco. Creo que fue la jugada más clara del partido. 42 minutos del primer tiempo. Merentiel ya en su zona. En su lugar. En su hábitat. En la semiruna del área. Remató apenas afuera. La va entregando Marella. Cambió de lado. Merentiel se mira para la izquierda. Va para Romero. La busca Romero. Había infracción. Piden tarjeta. Piden tarjeta. Se le va el humo a Boca. Y estudiantes no preocupa a Boca. Entonces vuelve a tenerla el equipo de Almirón. Y toma confianza porque estudiantes. No atacan. Entonces cada vez son más los que cruzan mitad de cancha. Y por ahí se mandan los laterales. Sobre todo Wengang. Tiro libre para Boca. 43 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. El partido está 0 a 0. Va llegando el área Valentini. La busca Fernández. Para allá va Merentiel. Acompaña Roncaglia. Una de las últimas de este primer tiempo. Romero para acomodar. Paul Fernández habla con Romero. Barco está libre. Se va adelantando de a poco el Colorado. No creo que se la den a Barco. Que está libre. Está libre como para avanzar y pegarle. Pero no creo. Me parece. Me parece que va Romero al centro. Mirá Barco como la pide. Vino al centro de Romero. Al área. Cabezazo Roncaglia. Señores. A las manos del arquero. Ahí estaba Merentiel. Merentiel señores. A las manos del arquero. Llegó la pelota. Ya va a contar Gustavo López. Buena esta de Boca. Muy clara. Muy clara porque ganó bien con el cuerpo. La posición es jugador de Boca. No salió Andújar. El centro fue perfecto. Pero cabeció débil. Merentiel. Paul Fernández la tiene Paul. La guarda y entrega para Romero. Va Romero. Quiere pasar por entre los dos. Pasó. Siempre Romero. Pase atrás para Varela. Lo cortan. Lateral para Boca. Para el centro derecho. Pide rapidez al mirón. Huygan. Romero. Trata de meterle vértigo. Boca ahora. Varela. Valentini. Valentini. Merentiel más activo. Merentiel. Barco. Barco. Fernández. Fernández. Sigue Fernández. Había falta contra X. Después la tira larga. Rollacer, ¿no? Se le va el humo a Boca. Es un Boca. Sí. Un poquito más protestón. Sí. Sí. Lo rodean al árbitro en cada jugada. Y termina mejor Boca el partido. Yo creo que esto es lo que quiere el mirón, ¿no? Tener la pelota. Tener paciencia. Jugar por los dos lados. Atacar con más gente. Pero también tiene que ver con estudiantes que no ataca prácticamente. La pierde muy rápido. Esta es la anterior de Merentiel. Le había ganado muy bien la posición a Corcho Rodríguez. Se van a jugar dos minutos más. Tiro libre para Boca. 45 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Vamos hasta los 47. Mañana independiente la academia. Mañana clásico de Avellaneda. Junto a Diego La Torre. En el Estadio del Rojo. Sialinski como técnico de Independiente. Gago como técnico de Racing. Hermoso clásico. Libre está Barco. Libre está Barco. Se avivó Rollacer. Aquí la tiene Barco. Mete el centro. Rebotaba. Engodoy. Barila. Barila. Paul Fernández. Barila. Barila. Barco por izquierda. Toca Barila. Romero controla y se va. Tiene que haber tarjeta para Lolo. ¿No? Me pareció falta. A mí también. Me metió un manotazo. Romero. Había controlado el paraguayo. Y se iba creo. Va con la pelota Godoy. Vuelve Fernández. Mete Fernández. La tiene Barco. Va para Fernández. Aquí va X. Tira un caño a la pasada. Quedó para Barco. Va el Colorado. Quiere pasar entre dos. Upa. La tarjeta para quién va a ser. Se le va Boca al humo. Se le va Boca al humo. Para Rollacer. Para Suki. Suki. Para Suki. Para Suki. Sí. Pasa entre dos. Esta es la anterior. Lo agarra de arriba Lolo. Esa infracción sobre Romero. Boca más protestón. Más metido en el partido. Y acá pasa entre dos. Y lo termina talando Suki. Creo que lo toca más a Bocelli que a Barco. Su mismo compañero. Señoras y señores. Tenemos 47 minutos. Valentini aplaude a Barco. Correcto. Primer tiempo del chico de Boca. Las que tocó las hizo bien. Sí. Necesitaría Boca estirar el primer tiempo. Porque se va a terminar casi en el mejor momento. Yo creo que este chico con Villa adelante. Claro. Tienen otra dinámica. ¿No? Señoras y señores. Final de la primera parte. Final de los primeros 45 minutos aquí en la bombonera. Por ahora, Boca y Estudiantes están igualando 0 a 0. Dos equipos gigantes, enormes. Y un primer tiempo chiquito. El comienzo de Boca. Primero 5 minutos. Último 5 también. De este periodo. Y después poco, poco. Estudiantes se replegó. Trató de quitar la pelota. Pero cuando... Ahora sí. Clonometro en 0. Y empezamos a compartir con todos ustedes ya los segundos 45 minutos. Aquí en la bombonera de Boca 0. Estudiante 0. En esta segunda parte. Pelota del Corcho Rodríguez. A buscarlo para la derecha ya. El jugador Zuki. Salía a marcar. El jugador que ha ingresado en Boca. Estoy hablando de Medina. Que arrancó sobre el sector izquierdo. Por lo menos por ahora. La buscaba para allá Medina. El balón se pierde. Ahí lateral y corresponde a Boca. Ya para Zaro está el colo barco. En la zona izquierda Boca arrancó con Ramírez. Después siguió con X Fernández. Y ahora pone un tercer jugador allí que es Medina. Barco. Varela. Barco. La mete larga para Paul. A marcar va Skasibar. La tiene Paul Fernández. Lo venía agarrando el ruso Skasibar. Será tiro libre para Boca. Ya jugaba Varela. Ya venía la pelota para Barco. La pide larga Villa. La va tocando Barco. Barco con Medina. Otra vez ahora para Barco. Medina. Barco. Va a Barco. A la pasada lo tocan al Colorado. Será tiro libre para Boca. Barco, Medina y Villa. Los tres de la izquierda. Por ahí van a intentar Boca. Medina. Barco. El cambio de frente es para Weygan. Ya va saliendo Weygan. Lo tira Romero cerca. Vino para Romero. Va para Weygan. Atrás para Facundo Roncaglia. Ya la va sacando para Valentini. Valentini. Pelota para Barco. Atrás Medina. La domina Barco. Vuelve. Allí atrás para Valentini. Valentini. Medina. Medina. Villa. Villa. Ya sale con la pelota Romero. Ya se abre para acá Weygan. Por adentro va Benedetto. Pelota atravesa ahora para Villa. Villa la cambió para Weygan. La pide Benedetto. Más libre Villa. Pelota buena para Weygan. Centro y pipa. Centro y pipa. Centro y pipa. La va sacando. Muñoz. La pelota quedó atrás ahora para Villa. Villa para quién? Para Romero. Romero para Villa. Le dio otra vitalidad al equipo. Va para Villa. Gran pase. Centro y atrás. Señores. Posición adelantada. Marca en línea. Ya Villa le dio otra energía. Otra velocidad. Señores. Hay tiro libre. Corresponde al pincha. Otra característica distinta a Merentiel que está para definir Villa para conducir, para construir, para picar. Yo no sé si estaba Nobsay Weygan. La cobró rápido en línea. Villa en este caso por la derecha. Dejó a la izquierda un rato. Dale va a pegar a esa pelota el arquero Mariano Andújar. Ahí la de Villa cobra. Andújar. Largos pelotazos para que salte Paul. Aquí buscaba la pelota Romero. Siempre Romero. Lo marcaba saliendo del fondo. Benedetti. Medina. Villa. Va pasando barco. Villa. Lo encuentra Paul Fernández. Sube Weygan por derecha. El otro atravesa ahora para Weygan. Aquí la tiene el chilo. Weygan. Weygan lo va marcando. Benedetti pide en falta. Van a cobrar de Weygan. Weygan le dice que lo sacaban a él. Se enoja con el árbitro. Será tiro libre para el pincha. Y si lo agarra Weygan de la camiseta. Es cierto que también arriba lo agarra Benedetti. Pero el primero es infracción del de Boca. Yo creo que durante todo el partido estuvieron Weygan y Benedetti agarrándose. Sí. Es un lindo duelo. Andújar. Romero. Rodríguez. Benedetti. Rebotaba la pelota en Paul. Quedó ya para Romero. Aquí va Romero. Vino para Paul Fernández. Weygan. Romero. Ahí va Oscar Romero. La limpia con Varela. Entrega hacia atrás ahora para Facundo Roncaglia. Weygan. Cuatro minutos tenemos de la segunda parte. Pase largo para Benedetto. Corre Pipa. Corre Pipa. Corre Pipa. Saque de arco. Acá falta el extremo derecho. Weygan pide disculpas. Pedía cambio de frente Villa a la izquierda. Pero no tiene el tradicional número siete Boca. Porque Oscar Romero se tira acá. Pero va al medio a buscar la pelota. Queda muy lejos de los delanteros. Le pegará esa pelota a Andújar. Cuando estamos en cuatro minutos del segundo tiempo. La bombonera. Partido que está cero a cero. Salta y gana Varela. Barco. Barco. Lo persigue Roleizer. Falta antes. Contra Barco. Lo carga de atrás. Roleizer será tirolibre para Boca. Un empujoncito. Barco. Medina. Varela. Medina. Atención con Benedetto. Medina. Medina. Lo buscaba Benedetto. Yo creo que Benedetto también le hacía el espacio para que le dé Benedina al arco. Estaba saliendo con la pelota a Andújar. Le levanta el pulgar Benedetto. Pero ya muestra otra aceleración Medina. Rodríguez. Valentini. Medina. Barco. Pica Villa. Pelota para el colombiano. Lo va a encarar a Muñoz. Para adentro va Benedetto. Llega también Romero. Libre está Paul. Villa. Libre Barco. Villa. Vino para el Colorado. Llega Paul. Vino al centro. Paul. Le quedó para quién. Para el arco de Weygan. Zurda. El arquero Andújar. Zurdazo de Weygan. Creo que molestaba a Benedetto a Andújar. Eso es lo que cobra. Lo tuvo Boca. Que ya cambió. Tiene otra aceleración. Otro ritmo. Otra dinámica. Más velocidad. Más ataque. Villa te soluciona muchos problemas. Engancha. Después tiran el centro. A ver. Y ahí está. ¿Ves? Benedetto. Le tapa el campo visual a Andújar. Es offside. Y atención, Guz, que está Zuki en el suelo. El tema acá es qué hace estudiantes. Boca ya cambió. Ya modificó. ¿Y estudiantes qué? Va a pensar todo el partido cómo contener a Boca. Necesita otra cosa. El amigo Freire. ¿Cómo estás, Andy? Está muy bien. Estuvo por acá dando vueltas. Señores, el señor Marcelo Benedetto me cuenta que hoy a las once y media de la noche se vendrá Efe Nacional. Gran programa. Señor, en el día de su cumple, saludo grande para Marce. Gran programa esta noche. Barco. Barco. Déjase atrás para Varela. La va tocando para Valentini. Trolonga para Roncalia. Se va adelantando Paul Fernández. La va pidiendo Romero. Espera a Bocelli a marcar Ibas Casíbar. Toca Romero. Vino para Medina. Medina para Varela. Varela para Barco. Tiene espacio y va. Se abre Villa. Por adentro Benedetto la tiene el colobarco. Pical le dice a Villa. Le va a pasar Barco por detrás. La tira larga a Villa. Va a Villa. Encaro a Godoy. Frenó. Qué bueno. Villa mete centro. Llegaba y no podía Benedetto. Quedó para Paul Fernández. Paul Fernández. Zurda. Paul Zurda. Pasa atrás. Wegan Romero. Le da con Zurda. Pégale Medina. Medina. Derecha. Le sale un centro. Vuelve Wegan. Señores, ha llegado Boca otra vez. No se animó Paul antes. Es otro Boca del segundo tiempo. Domina por acá Barco. La pide Villa. Merá colorado. Vino al centro. Villa se la pide otra vez. Aquí recibe la pelota Andújar. Por más que lo critiquen. Que por allá no la termina bien. Villa para mí es el jugador más desequilibrante que tiene Boca. Soluciona todos los problemas. Se la das a Villa y algo te inventa. Amaga. Tira el centro. Desborda. Ya es mucho más peligroso. La entrega Paul hacia atrás para Roncaglia. Queda corta. Corta Paul con falta. Marca el árbitro. Marca el árbitro. Acá está. Conduce Barco. Y Villa es una solución. Se la das a él. En cara. En gancha. Desborda. Mete el centro. Paul tiene remata acá, pero no la hizo mal. Dio el pase. Lo adivinaron. Y lo perdió Boca. Hay tiro libre. Corresponde a Estudiantes. Chamedina después le pega un globo. La tira para arriba. Le va a pegar a esa pelota Zuki. Hay tiro libre. Corresponde al pincha. Estamos en casi nueve. Va a venir el centro. Vino al centro. Sale Chiquito. Se quedó con la cinta de capitán en boca. Chiquito Romero. Es cierto que Paul fue al banco. Pero por lo general cuando entra el capitán. Sí, puede pasar que cambien de cinta. En este caso la conservó el arquero. Estudiantes ni así inquieta con pelota parada. Paul Fernández. Aquí va saliendo con la pelota Weigan. Acompaña a Benedetto para adentro. La tiene para acá el chile Weigan. Sigue Weigan. Se hizo un nudo. Termina perdiendo. Va saliendo Benedetti. Toca Benedetti. Señores, va para Roleiser. Lo va encargar a Valentini. Es muy zurdo. Roleiser. Mirá Godoy como le grita por afuera. Ahora yo creo que tenía que esperar mucho. No le pasaba. Godoy arrancó tarde. Esto le ha pasado muchas veces a estudiantes. Recupera la pelota. Y el resto del equipo le queda muy lejos. Entonces tiene que esperar a los laterales. O a los mediocampistas que vengan. Y no sabe cómo resolverlo. A propósito de la soledad de Boseli. Que mencionabas, Gus recién le decía a Domínguez. A Benjamín Roleiser. Andá de doble punta con Mauro. Barco. Medina. El lunes, Mariano Cruz con F12. A la una llegamos con 90. A tres de la tarde, Gustavo López con 3.60. Mañana estamos con el clásico de Avellaneda. A las 15.55. Barco. Barco. Toca para Paul. Apoya bien en Medina. Va subiendo Weygan por derecha. Romero. Weygan. Roncaglia. Valentini. Enérgico al mirón. Le dice a Barco que vaya. Domina Barco. Toca para Villa. Picaba Paul. Domina Villa. Siempre va Villa. Villa tocó para que vaya a Romero. Le pasa para afuera a Weygan. Ahí va Romero. Romero para Villa. Villa salía a mal falta. Infracción contra Villa. Lo cruza abajo. Romero. Será tiro libre para Boca. Necesaria falta de Romero. Sale a romper. Sale a presionar y anticipar. Y le cruza la pierna. Va acomodando la pelota. Para darle ese balón. Oscar Romero. En el área. Está Pipa Benedetto. Paul Fernández le habla a Valentini, ¿no? Creo. Que algo le decía al Rubio. Que está llegando para el segundo palo. Atención que hay tiro libre para Boca. Villa y Romero. Para esta pelota parada. 0 a 0 está el partido. Villa y Romero. Boca al martes. Juega Copa Libertadores. Aquí la bombonera. Ahí va Villa. Allá está Romero. Va Romero. Le metió el arco. Bueno, por lo menos esa era la idea. Le pega bien Romero habitualmente. Pero un gol a Andújar desde ahí. Qué desperdicio, ¿no? Cuánta fe se tuvo en este remate. Porque tenía mucha gente para cabecear y decidió algo diferente. Estudiantes tiene que hacer algo más. No puede jugar solamente a defender el ataque de Boca. Tiene que progresar en la cancha. Andújar. Valentini. Barco. Barco. Arrancó por adentro y gambetió el colorado. La buscaba Paul. Se avivó Benedetti. Entregó. ¿Para quién? Para que se venga Roleiser. Vuelve Barco. Ahí va Roleiser. La gente aplaude al culo Barco. Benedetto. Muñoz. Medina. Medina. Atención con esta de Boca. Arranca para Cabilla. Desesperado. Está volviendo Zuki. Babilla acompaña a Benedetto por adentro. Pasó Medina. Viene al centro. Señores. Hay tiros de esquina para Boca. Por el sector izquierdo. Barco había entregado una pelota que cortó Benedetti e inmediatamente la recuperó. Insisto con esto. Buenas sensaciones. Está dejando el lateral izquierdo de Boca. Hay tiro de esquina para Boca. 0 a 0 está el partido. Va llegando Valentini. Tenemos 13 minutos. Estamos en este segundo tiempo. Vino el centro contra el área. Cabezazo para sacar esa pelota. De Lolo. Medina cortó. Toca para Barco. Pelota para Villa. Atención. Se viene el colombiano otra vez. Villa echa centro. La buscaba Weygan. La quiere Benedetto. Arriba dijo el árbitro. Arriba dijo el árbitro. Quedó tirado Benedetto. Va saliendo con la pelota Romero. Termina recuperando Weygan. Va Weygan. Paul está en offside. El pase de Weygan a Fernández que estaba en offside. Vino para Casibar. Atrás para Zucchi. Balón atrás para Benedetti. La regala hacia el medio. Vuelve Medina. Choca con Bocelli. Termina cortando a Bocelli. Grita al banco de estudiantes. Piden tarjeta para Medina. Quedó para Roleiser. Gran pelota de Roleiser para Godoy. Centro. Y está Casibar. El centro fue muy pasado. Se enoja a Casibar. Saca la contraboca. El tema que no estaba Bocelli. Va a ser amonestado Medina. Sebastián no estaba Bocelli. Sale el centro de Godoy. Que ganó una de dos primeras veces en el partido. Es un gol clave de Godoy. El pase de Roleiser es una delicia. Tres dedos con cara externa. La pone justa. Y Godoy tenía solamente a Casibar. Le faltaba a Bocelli que está en el piso. Acá reclaman penal. Pero la pelota la toca Zuki. ¿Ves? La toca y chocan. Amonestado Cristian Medina. El segundo en boca. Cuando Almirón lo llama al colo barco. Para darle indicaciones. Ahí va fuerte. Lejos de la pelota. Muy lejos. En el límite. Y como quedó en el piso a Bocelli. Le faltó quien defina a ese centro de Godoy. Hemos visto otros equipos que jugaron un poquito más acá en la bombonera. Atlético Tucumán. Que perdió Platense. Central Córdoba. Instituto. Esta es la jugada de barco. Y el partido de barco. Que juega como si fuese la reserva. No le pesa nada. Por eso ya lo querían comprar de España, ¿no? Habían ofrecido, no sé si 10 millones de dólares. Fue la figura del torneo sub-20. Alcudia. Ya de pie Bocelli conversa con Echavarría. Quince minutos y medio. El partido está cero a cero. Va a jugar esa pelota Varela. Medina. Domina para acá Medina. Va tocando para Valentini. Valentini. Barco. Falta contra Villa abajo. Piden tarjeta. Está protestón Boca también, ¿eh? Va a encarar al árbitro en cada falta. Esta no es de amarilla. Porque llega de frente. Y no fuerte. ¿Qué tiene los pesitos para contarnos? De la Boca nos vamos a la plata, ¿eh? Se viene en Gimnasia Belgrano. Ese es el partido. Hoy 21 a 30 por ESPN Premium. Villa. Va recibiendo la pelota Roncaglia. Este es Romero. Romero. Toca Romero. Va para Villa. Le va a pasar Barco para afuera. Villa ya lo sabe. Villa en cara. Ahí va Villa. Entra al área. Mete centro. Quedó para Barco. Va el Colorado. Barco. Barco. Quiere sacar el centro. Barco mete centro. Primer palo. La pelota quedó para el arquero. Andújar. Se hace fuerte Boca en el segundo tiempo en la zona izquierda. Barco. Medina. Villa. Villa capaz de hacer la jugada propia. Y no hace falta mejor funcionamiento para eso. Rodríguez. Acá Sibar. Sale Godoy. Rollacer. Godoy. Otra vez la pelota para Rollacer. A marcar más Valentini. Perdió. Se viene Rollacer. Ahí la tiene Rollacer. Toca atrás. Godoy volvía. Valentini pide en mano. Señores. El árbitro dice que sí. Que la ve. Pero que no es final. Lateral ofensivo para estudiantes. La segunda que pierde Valentini. Ya había perdido el balón en el primer tiempo. ¿Te acordás? Y el centro no fue bueno. A ver. Da en la mano. Pero no aplía volumen. Y además. ¿Ves? Le da a Valentini. Y después tocar en Varela. No, no. Carita la seña del árbitro. Como que la vio. Pero que no era penal. 18. Lateral para estudiantes. Para el sector derecho. De manos va a reponer Godoy. Godoy. Lateral al área. La peinaron. La va a sacar Paul Fernández. Larga para que vaya Pipa. Benedetto lo espera Lolo. La busca Pipa. Benedetto. Rechaza Lolo. Salta Varela. Lo desacomoda Zucchi. Se la lleva Romero. La quiere Medina. Meta Scasíbar. Va entregando para Rollacer. Buen pase para Zucchi. Controla largo. Al piso va Roncaglia. El colorado barco. Varela. Barco. La cambia para Weigan. El balón quedará atrás. Ahora para Roncaglia. Va saliendo Roncaglia. Roncaglia para Valentini. Se va abriendo Barco. Va saliendo por izquierda. Cuando estamos en 19 de este segundo tiempo partido que está 0 a 0. Villa. Valentini. Roncaglia. Paul Fernández. Roncaglia. Paul Fernández. Valentini. Sube Barco. Valentini. Barco. Ahí arranca el colorado. La entregó para Villa. Se frena Villa. La quiso meter para Medina. Otro derecho jugando por izquierda. Termina volviendo Godoy. El balón se pierde por el fondo. Hay tiro de esquina para Boca. Empuja Boca. Siempre hubo un pase acá. Eso fue bueno de Boca. Siempre había alguien claro para recibir. Atención que hay tiro de esquina para Boca. Empuja Boca. Le va a pegar Villa. Está llegando al área Weigan. Por allá lo veo a Valentini. Ahí está Benedetto. Busca el primer gol del partido. 20 minutos tenemos. Ya viene el centro. Viene el centro de Villa. Primer palo. Cabezazo de Lolo. La revolea Roleiser. Ya va saliendo otra vez con la pelota. Varela. Romero. Medina. Romero. Toca hacia abajo para Roncaglia. Se va abriendo Weigan por derecha. Pelota para el chilo. Aquí la tiene Weigan. La tira larga y gana. Lo marcaba Benedetti. Tal vez en algún momento se venga el chango. Alguien se mueve en el banco de Boca. Algún auxiliar. Yo creo que en cualquier momento se vendrá un cambio más en Boca. Y le falta un extremo derecho. Alguien que rompa acá con Weigan. Quizá por Romero. Mirá dónde recibe. Va a jugar casi en la posición de 5. Mirá. Ahí lo va a buscar. Y Domínguez conversa también con sus colaboradores. Me parece que se viene la primera variante en Estudiante. Romero. Barco. Ahí va el Colorado. Barco. Villa. Barco. Varela. Marca el pase Bocelli. Toca hacia el medio para Romero. Sube Roncaglia. Se abre Weigan. Sale Weigan. Otra vista atrás para Roncaglia. Romero. Romero. Pase largo para Benedetto. Fírme Lolo. Caía Villa. Pone el cuerpo a Benedetto. Le van a cobrar falta al Pipa. No lo quiere ni mirar al árbitro. Será tiro libre para Estudiante. Y le está quedando lejos el final a Estudiante. Porque por ahora lo que intenta es que Boca no ataque con claridad. El tema es que también debería preocuparse en cómo ataca. Cómo va a buscar el partido. Pero está a su largo ya de Andújar. Bocelli. Varela. Romero. Medina. Está volviendo Roleiser. Empuja Medina. Toca Godoy. Azcacíbar. Lolo. Romero. Bocelli. La compañía. Está acá Roncaglia. Ganá bien Roncaglia. Bocelli dice que era para Estudiante. Lateral para Boca. Ya para Zarro está Weigan. Romero. Weigan. Weigan. Romero. Varela. Valentini. 22 y medio. Valentini. Villa. No hay atajadas ni de Andújar ni de Romero. No. Muchas veces Romero. Oscar. Queda detrás de Paul. En la cancha. Villa entregó para Barco. Barco llegó. Toca atrás para Villa. Centro y está Paul. Centro y está Paul. La va sacando Lolo. La busca Medina. Completa. Falta de Valentini. Lo tenía de espalda y lejos. Una falta innecesaria. Será tiro libre para Estudiantes. Se precipita muchas veces Valentini. Juega apurado. Empuja. Golpea detrás. Y esto es beneficio para el rival. Para Estudiantes en este caso. Porque lo hace todo más lento. Más tranquilo. Ahora sale. No puede preocupar Estudiantes a Boca. Por eso Boca cada vez se ataca con más gente. Va a jugar esa pelota Lolo. Va subiendo Benedetti por izquierda. Está pensando un cambio al mirón. Algo le está mostrando el técnico de Boca. Sí, Maxi Velasquez se acercó y a la distancia le preguntó a Benedetto si estaba bien. Pulgar para arriba de Pipa. Villa. Barco. Sale Varela. Varela. Paul Fernández. Aquí la tiene Paul. Cerca está Romero. Pelota para Romero. Se va cerrando Barco. Diagonal de Barco para adentro. Se suelta Paul. Se suelta Benedetto. Pica Barco para afuera. Pero por ahí va Villa. Entonces arranca el colombiano. Limpia uno. Quiere limpiar al segundo. Después comete. Falta en ataque. Será tiro libre para Estudiantes. Ahí están Maxi Velasquez y Almirón. Se vendrá un cambio en Boca en cualquier momento. Tiene centro delantero. Tiene para poner tal vez a Ceballos. Ceballos, Briasco, Vázquez en ataque tiene. Y Ceballos, Briasco lo puede hacer jugar distinto porque le está faltando desborda en la derecha a Boca. En la izquierda lo tiene con Villa. Le va a pegar a esa pelota para allá otra vez. Ahora el futbolista de Estudiantes, Roleiser, la cambia de frente. Sale con la pelota Romero. Romero. Paul Fernández. Paul Fernández. La regaló. Pase hacia el medio. Sale Bocelli. Señores, se viene Estudiantes. Atención. Va con la pelota Roleiser. Siempre Roleiser libre. Por izquierda estaba Benedetti. La regaló Roleiser. La vuelve a regalar Paul. Sí. Le marcó bien el pase Barco. Le tapó el pase a Godoy. Esa es la intención de Roleiser. Varela. Roleiser. Zucchi. Benedetti. Lolo. Roleiser. Ya va sacando la pelota para Muñoz. Presiona para Chavilla. A marcar va Barco. Toca a Godoy. Vino para el corcho Rodríguez. Corre Medina. La tiene el corcho. Cambia de frente. Benedetti. Benedetti. Sale el 13. Se viene Benedetti. Vino para Bocelli. Se viene el chango. Se viene Ezequiel Ceballos. Y Luis Advíncula también. Se vendrá el changuito Ceballos. Futbolista que tiene que recuperar Boca. No tuvo suerte con las lesiones. Juega un fenómeno. Y se vendrá Advíncula. Imagino que ahí será 4 por 4, ¿no? Sí. Arregló la zona izquierda. En el entretiempo Almirón. Ahora va a intentar solucionar la derecha. Huelgan. Paul Fernández. Pelota para Roncagui. Entrégase atrás ahora para Valentini. Romero y Wengang, me imagino, ¿no? Se vendrán los cambios en Boca. 26 minutos. Valentini. Toca para Barco. Atrás está para jugar esa pelota Paul Fernández. Paul Fernández. Largo pelotazo para Villa. Sale a marcarlo. Está ya Lolo. Ahí la tiene Villa. Sale Lolo. Siempre Villa. De frente Medina. Toca para Medina. Dejó pasar muy bien para Paul. Este es Paul. Paul para Benedetto. Quiere frenarla. Después se tira. Cuando no la pudo controlar. Va dominando la pelota Andújar. Cobrame una, le dice Benedetto. Pero creo que cuando va a controlar le pasa por debajo del botín la pelota. Y después cuando gira cae. El otazo largo ya de Andújar. Roncaglia falló. Se viene con la pelota. Bocelli, 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 Bocelli cortó el chico. No hay falta. Corta bien el chico Valentini. Quedó dolorido creo. Ahora lo de Roncaglia. Una falla de cálculo increíble. Pelotazo largo. Falla Roncaglia. Gana con el cuerpo. Y esto lo hace muy bien Bocelli. La tocan dos jugadores nada más. Andújar y Bocelli. Bocelli gana allí. La va a buscar. Y cuando va a rematar el zurdo llega al otro central. Va Medina. Abierto Villa. Para adentro está Benedetto. Acompaña a Paul. Acompaña a Romero. Por acá va Villa. Maga al centro. Vino para Medina. Medina y entrega hacia atrás. Ahora para Varela. Que si no me equivoco en el otro arco. Tiene un gol por la Libertadores. Pasada. A Deportivo Cali. Ese es el único gol que tiene Varela en primera. El único. Levanta el cartel. Se va aplaudido Oscar Romero. Y el que va a ingresar es con el número 7. Después de 63 días. El changuito Ceballos. Partido número 50 para Ceballos. Con la camiseta de Boca. La última vez. El 11 de febrero de este año. Frente a Talleres de Córdoba. Y la segunda modificación. Se retira Weigan. Y el que ingresa es Luis Advíncula. Con el 17. Lo adora la gente al chango. Se levantó la bombonera. Para aplaudirlo en su regreso a Ceballos. De mano va a reponer Boca. Seba. Cuando veíamos. Vinimos temprano acá en la voz del estadio. Escuchábamos. Ceballos y Barco. Los chicos de inferiores. Y la gente se entusiasma con Ceballos. Ahora a la derecha. Villa a la izquierda. Dos extremos. Naturales. Importantes. En el medio quedaron Paul, Varela y Medina. Pase de Valentini. Que corta a Roleiser. Valentini. Siempre Valentini. Va al zurdo. Está tapado. Toca para Medina. Vino para Medina. Le soluciona el lío. La salida. Vino para Roncaglia. La giró para Advíncula. Se abre Ceballos. Advíncula. Advíncula. Aquí la tiene el chango. El chango. El balón se perderá por un costado. Será lateral para estudiantes. Para el sector izquierdo. Ya armó en la izquierda. Almirón en el entretiempo. Ahora busca también profundizar por la derecha. Con Advíncula. Por Wengang. Y con Ceballos por Romero. Que jugó todo el partido muy atrás. Paul Fernández. Valentini. Villa y Barco fueron al mismo lugar recién. Casi se chocan. Barco. Y Villa lo terminó corriendo. Le dijo anda para afuera. Pide a Marilla. Es que le metieron fuerte. Tarjeta para Godoy. Tarjeta para Leonardo Godoy. Es el tercero en estudiantes. En este momento. Siete jugadores en cancha. Nacidos en las inferiores del club. Bueno. Y se viene la primera modificación. En estudiantes. Se retira con la diez. Benjamín Roleiser. A la cancha. Con la veinte. Matías Godoy. Categoría dos mil dos. De Ceres Santa Fe. Ex atlético. Rafaela. Y Dinamo Zagre. Se fue quizá el más activo. De mitad de cancha para adelante. En estudiantes. Que era Roleiser. ¿No? Y entra Godoy. Y el pincha. ¿Cuánto tienen las inferiores en la cancha. En este momento. ¿Alguno? Ya te los nombro. Benedetti. Va entregando Paul. Paul para Varela. Varela cambió para Barco. Aquí domina la pelota Barco. Barco tocó. ¿Para quién? Para que se venga Medina. Venía para Villa. Villa zafó. Siempre Villa. Villa. Medina no se mete porque estaba en offside. Villa le dice cobrame la falta. Señores. Será saque de arco para estudiantes. Y Azcacíbar. Azcacíbar. Claro te iba a decir. Más allá de ese paso. Desde los ocho años el ruso. Desde los once Benedetti. En el club. Acá en Caravilla. Pasa bien entre dos. Y después cuando suelta la pelota. Medina no. No picó. Bueno Roleiser de muy chico. Tuvo un paso por las infantiles. Era de estudiante y fue arriba. Es cierto. Hasta los doce años. Va para Bocelli. Otra vez Bocelli. Ya quedó la pelota para el Corcho Rodríguez. A marcarlo va Medina. Toca el Corcho. Pasaba Godoy. Lo tocan arriba. ¿Qué le pasó a Villano? Lo vi renguear. Me pareció. Sí, sí, sí. Un golpe. No pisa bien. Un golpe. Godoy es un arma ofensiva importante para estudiantes siempre. Y de ahí al área. Todo. En este 2023 bus. Dos goles. Uno contra Oriente Petrolero. Y otro contra Newells. Tiro libre para estudiantes. Tenemos 32 minutos. Estamos en este segundo tiempo. Va acomodando la pelota Zuki. Va Zuki para este centro. Ya está entrando por arriba Romero. También está Bocelli. Lo veo por allá Lolo. Rodríguez por el segundo palo. Viene el centro de Zuki al área. Arriba. La bajaba. Quedó para el Corcho. Patea. Pide mano de Roncaglia. Desesperado pidiendo mano al Corcho. Veremos si le marcan algo al árbitro. La busca para allá Zuki. Va Villa. Pelota hacia atrás para Lolo. Va Lolo. Rodríguez. Azcacíbar. Espera Barco. Centro que venía para Bocelli. La va sacando Valentini. Espere un poco, dice el árbitro. Espere. Sí. Solo Corcho la pide. Ahí le queda el rebote. La para con el pecho. No. Da en el codo, pero lo tiene pegadito al resto del cuerpo. Nada. 33 minutos. De este segundo tiempo. Ahí le está navegando al árbitro. Se le mete en el camino Zuki. Paul Fernández. Le habla al árbitro. El árbitro dice juegue. Va saliendo con la pelota Valentini. Ya tocó la pelota para Roncaglia. Aquí viene Advíncula. Advíncula. Pase largo para que vaya a buscar a Paul Fernández. Ceballos para adentro. Le llega a Tíncula de frente. Tacos para Ceballos. Viene el chango. Ahí va el chango. Tira la bicicleta. Va el chango, el chango, el chango. La verdad, me ha gustado el trabajo del lateral izquierdo de Estudiantes. Sí, es muy interesante el chico. Y el otro día más volvió a jugar bien. Benedetti es categoría 2001 de Entre Ríos. Llegó a los 11 años a Estudiantes. Jugaba en las inferiores más de enganche. Después lo fueron tirando al fondo. Y lo prestaron en 2022 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde sumó 17 partidos. Lolo, mientras viene caminando hasta la mitad, le habla el árbitro por la anterior. Pelota larga de Andújar. Arriba Varela. Valentini. Saca Roncaglia. Gana Rodríguez. No llega Medina. Arriba iba Matías Godoy. Aquí está Matías Godoy. Va a cobrar falta. De Varela. Señores. Amonestado Varela. Tiro libre para Estudiantes. 35 minutos de este segundo tiempo. ¿Y qué hará Estudiantes acá? ¿Rematará directo al arco? ¿O irá a buscar a los centrales? ¿La deja Valentini allí? Ah, esta es la anterior. Que da en la mano. No hay ninguna duda que da en la mano. Pero está pegado al resto del cuerpo. No se puede ni discutir esto. No hay que perder tiempo. Correcto el árbitro. Maniana clásico de Avellaneda. Ahí estaremos. Por esta pantalla. Junto a Gambetta, la torre. Nico Brusco. Y Tommy Dávila. Casi 27 metros de la distancia. Meterá algún centro Estudiantes. Hay tiro libre para el equipo de Eduardo Domínguez. Hablando Zucchi. Por allá también está Benedetti. Pelota parada para el pincha. Será cero el partido en la bombonera. Se enoja. ¿Por qué está así, chiquito Romero? ¿Por qué no lo miran? ¿Por qué? ¿Por qué se calentó? La barrera. Porque no le hacen caso ni Medina ni Paul. No lo miran. Es que sabe lo que pasa a uno. Claro. No estaba ninguno de los dos dado vuelta. Claro, claro. No lo escuchaban además. Se puso como el loco chiquito. Atención que hay tiro libre para Estudiantes. Va Zucchi. Le gusta el arco a Zucchi. Y Zucchi. Pasó muy cerquita. Se ha salvado. Se agarra la cabeza a Zucchi. Remató al arco. Buscó el ángulo. El arquero se tiró acompañando. Y pasó por arriba. Una chance por lo menos para Estudiantes que no tuvo muchas en el partido. Valentini. Ya sale con la pelota Roncaglia. Se va abriendo al víncula. Roncaglia pasa y pasa al víncula. Roncaglia. Ceballos. Que está volviendo su primer partido del changuito. Romero. Roncaglia. Paul Fernández. Ceballos. Ceballos. Arrancó el chango. De atrás Bazucchi. Ceballos tira un chiche. Pierde con Azcacíbar. Se come el caño el chango. La pelota la tiene Godoy. Matías Godoy para Boseli. Boseli para Godoy. Lo corre al víncula. Va Godoy. Va Godoy. Al víncula lo persigue. Godoy cerca del área. Marca Paul. Poca bien para Azcacíbar. Atención con esta. Va para el corcho. Se anima el pincha. Pelota del corcho hermosa. Viene el centro. Atrás. Qué buena pelota metió Rodríguez. No terminó nada. Pero fue buenísimo el pase de Rodríguez para Godoy. Saque de arco. La espalda de Barco. Ahí jugó con Godoy. Que siempre es un arma ofensiva interesante. El otro Godoy. Este. El ex Rafaela. Entró bien. Porque cuidó la pelota. Y tiene otra dinámica ahora. Advíncula. Toque atrás para Paul Fernández. Paul Fernández. Valentini. Allá está Villa. A marcar va Matías Godoy. Toca Villa. Villa para Varela. Este es Advíncula. Advíncula. Varela. Va cambiando por izquierda para la subida de Valentini. Valentini. De frente lo tiene Villa. Villa atrás para Medina. Mal pase. Se viene Bocelli. Aquí va Bocelli. No tiene compañía. Acompaña recién ahora Zucchi por adentro. Va para Scacibar. Se frena Zucchi. Sale Benedetti. Vuelve Ceballos. Benedetti. Rodríguez. Benedetti. Va Benedetto. Para presionar Lolo. La movió bien el equipo de Domínguez. Godoy. Muy buena. Para Matías Godoy. Lo va a encarar a Valentini. Quiere meterle un caño. La saca. El central de Boca. Vino para Villa. Lo marcaba Muñoz. Quedó para Benedetti. Toca atrás para Romero. Romero. Zucchi. Azcacibar. Toca Azcacibar. Matías Godoy. Sube el otro Godoy que es Leonardo. Leonardo. Matías. Azcacibar. Zucchi. Ahora la pelota del pincha. Centro para Bocelli. Golazo. Gol. 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 De estudiante señores Bocelli. Que no lo grita porque jugó en Boca. Gol de goleador. Gol de Bocelli. Señores a los 40 minutos del segundo tiempo. Golazo de Bocelli. Golazo del pincha. Estudiante le gana a Boca. 1 a 0 aquí en la bombonera. Bocelli en el área sabe todo. Tiene todos los recursos. Los dos parietales. Las dos piernas. El pecho. La chilena. La tijera. Lo que vos quieras. Hizo goles de todos los colores en su carrera. Por ahí no fue excelente la reacción de Romero. Pero con un delantero más Boca y un mediocampista menos. Le ganó el medio estudiante. Se empezó a tener un poco más la pelota. Entró bien Godoy. El ex Rafael al sub 20. El centro es perfecto. No lo cuidan al único delantero que tiene estudiantes. Lo miran, lo miran. Pero lo marcan de lejos. Y Bocelli hace un gol soñado. Extraordinario. 1 a 0. 84 goles para Bocelli en 182 partidos en estudiantes. Se acalambró Ezequiel Muñoz en el gemelo. Veremos si va para un poco más grave. Lo cierto es que se va del campo de juego. Y a la cancha otro central. Con la número 18, Juan Cruz Guasone. Señoras y señores. Gana estudiantes 1 a 0. Villa golazo de Bocelli. Golazo, lo dijo Gustavo López. En el área tiene todos los recursos. Y afuera del área también. Sabe recibir de espalda. Sabe cuándo rebotar. Muy buena técnica tiene. Jugador muy inteligente. Y la gente de Boca, con razón, ¿no? Se infacientó. Mete Paul de atrás. Termina recuperando la pelota para acá. Ron Caglia. Va para Advíncula. Vino para el chango. La tiene Ceballos. Toca para Advíncula. El martes Copa Libertadores. Aquí juega Boca frente al Deportivo Pereira. 41-30 de este segundo tiempo. Va para Medina. Toca Medina. Medina para Villa. Villa la va sacando para Ron Caglia. Aquí va acompañando a Advíncula. Victoria de Estudiantes aquí en la Bombonera. Por 1-0. Ya recibe la pelota Ron Caglia. Ya la cambió. Ahora para afuera, para Barco. Va Barco. Boca por el costado izquierdo. Vino para Medina. Benedetto para adentro. Ahí está Medina que entró por izquierda. Medina. Villa. Barco. De manos. Va a reponer Boca por el sector izquierdo. Balón para Medina. Ya vino para Valentini. Tenemos 42 segundos. Tiempo. Ron Caglia. Que más allá del golazo de Bocelli. Había quedado lejos. Vino al centro. Del chango para Benedetto. Corcho Rodríguez. Godoy. Vuelve Benedetto a marcar a Vapor. La quiere Ron Caglia. Casi se la lleva con el taco Bocelli. La gente creo se fastidia con Ron Caglia. Sí. Balón de Varela. Toca atrás para Barco. Barco la va sacando para Ron Caglia. Se va abriendo a Tíncula. Hay silbidos, eh. A Ron Caglia. Con Ron Caglia. Creo que cuando a Tíncula le regaló taco de Zucchi. Va para Zucchi. La está buscando para afuera otra vez ahora Benedetti. Romero. Paul Fernández. Medina. Medina. Atrás para Paul. Vino para Varela. Varela entregó para Villa. Ahí está en cara. Ahí va Villa. Se abre Benedetto. Va Villa. Era para Benedetto. La tiró larga. Pelotazo largo del Futurista. Pelotazo largo del Futurista de Estudiantes. Guasone. Silbidos para Ron Caglia. Toca Ron Caglia. Ron Caglia para Paul Fernández. La va sacando Paul Fernández. Pelota por izquierda. Ahora para Barco. Pelota de Barco para Villa. La corre Benedetto. La saca Lolo. Para allá va Medina. Va Medina. Mete Medina. Acompaña Villa. Medina. Villa. Villa. Falta. Será tiro libre. Corresponde a Boca. Otro cambio. Se viene otra modificación en Estudiantes. Se retira el goleador de la noche. Mauro Bocelli. A la cancha con la 19. Mateo Pellegrino. El hijo del flaco. Para aguantar todo. Pellegrino. Que le falta el gol en la primera. Hizo muchos en la reserva de Vélez. Pero que jugó bien el partido de Copa. Con Oriente Petrolero. Trece partidos en Vélez. Y trece partidos en Estudiantes. Este es el décimo cuarto. Este es el gol. Latina Casíbar. Después llega al centro que es perfecto. Zucchi siempre le pega bien. Y Roncaglia mira la pelota pero no a su marca. No cierra de vínculas el gol de Bocelli. Que no lo grita. Golazo de Bocelli. Para esta victoria de Estudiantes. Tiro libre. Corresponde a Boca. Le va a pegar Villa. Villa viene al centro. Saque de Arco. Que desperdicio el centro. Porque le erró por mucho al área. Y Estudiantes le ganó. Sober ahora a Huracán. Te diría que en el último minuto. Le ganó los últimos cinco a Independiente. Y le está ganando los últimos cinco a Boca. Así que buenos finales de partidos tiene Estudiantes. Para sumar y crecer en la tabla. Boca que arrancó en el puesto 18. Veremos cómo salen los otros equipos. Le va a pegar a esa pelota Andújar. Está ganando el pinche aquí en la bombonera por 1 a 0. Pelota de Andújar. Pelegrino. Medina. Medina. Varela. Villa. A Díncula. Ceballos. Ahí va el Chango. Falta contra el Chango. Tiro libre para Boca. Varela. Ya sacó la pelota para Díncula. A Díncula. Tira al centro. La busca Benedetto. Saca de cabeza a Lolo. Viene el fondo de Estudiantes. Gana a Díncula. Le pega con zurda. La pelota se desvía. Señores. Hay tiros de esquina para Boca. Corner para Boca. Cinco más se van a jugar. Tenemos 46. Paul Fernández para este corner. Vino para Barco. Barco se resbala. Barco se la lleva. Ahí está Barco. Barco. Sigue Barco. Saque de arco. Vamos a ver el gol otra vez. Triangulación de Godoy con Azcacíbar. Zuki. Qué pegada tiene Zuki. Qué bien juega el 8. Y esta definición. Hay que estar sereno para no gritar un gol así. En la bombonera. Faltando 5. De chilena. Entre chilena y tijera. Y el arquero que no puede. No puede sacarle al corner. Roncaglia que mira la pelota. Advíncula que no cierra. Y es la definición en soledad. Gloriosa definición de Bocelli. Va entregando Roncaglia. Ceballos. Marca. Firme Benedetti. De manos lo va a hacer Advíncula. 47 minutos. Advíncula. Varela. Valentini. Se va adelantando Barco por izquierda. Para acá está Valentini. Entregó para Barco. Barco. Villa. Villa. Pelegrino. Larga la tira Godoy. Va a haber tarjeta para Barco. Se queda como acalambrado el chico. Será tiro libre para estudiantes. El cuarto en boca Valentín Barco. Sí. Falta Clara abajo. Y bien ganada la amarilla. Con el delantero. Al Ceballos le falta velocidad todavía. Está volviendo después de un montón de tiempo. Pasó a jugar con dos extremos contra los delanteros. Y empezó a perder el medio allí. Boca con la salida de Romero. Que jugaba pegadito a Paul Fernández. Y a Varela. La figura de este partido, señor Monroy, para usted. Mauro Bocelli por el gol. Morena Beltrán. Me gustó mucho el partido del Corcho Rodríguez. Pero sí, obvio, me quedo con Bocelli. Señor López. Y lo vamos a elegir. A mí siempre me gusta Zucchi. Pero Bocelli con este golazo hizo la diferencia. Valentini. Benedetto. Pelota para estudiantes. El martes Boca que juega Copa Libertadores. Deberá mejorar y mucho Boca. De manos para Cerro. Está sobre el sector derecho Godoy. Salía Valentini. Quería anticipar. Le giraba Pelegrino. Falta contra Barco. Será tiro libre para Boca. 49. Está ganando estudiantes. Pero no a cero aquí en la bombonera. Con un golazo de Bocelli. Victoria importantísima del pincha. ¿Cómo venía el pincha aquí con los partidos en la bombonera? Y en el profesionalismo solamente nueve veces había ganado en este estadio. La última vez en 2008. Ganó 2 a 1. ¿La última vez? Claro. Se viene con la pelota. Barco vino al centro. Ha perdido mucho Boca la bombonera. Sí. Este torneo, bueno, casi pierde con Central Córdoba. Recordá que tapó el penal Romero. Después perdió con Instituto. Perdió con Colón. Ahora pierde otra vez. Son varias derrotas consecutivas de local. Cosa que no es normal. De equipos que hacía mucho que no ganaban en esta cancha. Totalmente. Si termina así con derrotas. Será la tercera consecutiva en la bombonera. Algo que no sucedía desde la década del 70. Ya le pega Andújar. Aquí va el chango Ceballos. Ahí la tiene el chango. Ceballos no la puede enganchar. Zucchi le quiere tirar un caño a Paul. Va saliendo con la pelota a Estudiantes. La despeja Roncaglia. Señoras y señores. Victoria de Estudiantes de La Plata aquí. Cuando hay silbidos para Boca. Victoria del Pincha. Ganó Estudiantes por 1 a 0. Gol marcado por Bocelli. Un golazo de Bocelli. Gran victoria de Estudiantes. 1 a 0 en la bombonera. Todos saludan y abrazan a Bocelli. Algunos silbidos para Boca. Ganó Estudiantes. 1 a 0 aquí en la cancha de Boca. Como son pocas cada vez que lo logra. Son históricas. Las victorias de Estudiantes en la bombonera. Esta lo es. Lo sufrió un poquito. Lo aguantó bastante. Y después del cambio del extremo. Lógico para mí de Almirón. De poner un delantero más. A ver si podía progresar. Gracias. Gracias.